4 ingredientes requiere esta ensalada y tu almuerzo estará en minutos. Como sabemos que te gusta comer saludable, aquí va esta ensalada caliente. Empezamos nuestra preparación tomando una zanahoria, la cual lavaremos y pelaremos. Posteriormente rallamos y reservamos. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos o aún no te has suscrito te invitamos a hacerlo. Por favor activa la campanita para que estés al tanto de todas nuestras publicaciones. Vamos a continuar con el ingrediente principal de esta receta. Es el calabacín o zucchini. De este tomaremos uno. Previamente lavado, retiramos los extremos. Luego cortamos en laminas de medio centímetro aproximadamente, para luego cortarlos en cubos medianos. Al igual que la zanahoria, también reservamos. Continuamos con media cebolla de huevo blanca. La cual cortaremos finamente. En la descripción de este video te dejaremos la lista de ingredientes y sus cantidades. Así podrás tomar nota fácilmente. Por último tomaremos un tomate grande. Y con todo y semillas lo cortamos en cubos grandes. En una estufa y a fuego alto ponemos una sartén. A esta le añadimos un chorrito de aceite de oliva extravire. Y una vez bien caliente, ponemos a freír la cebolla, por dos minutos. Pasado este tiempo agregamos la zanahoria y salteamos dos minutos más. Si es necesario podemos hidratar con más aceite de oliva. También incorporamos el calabacín. Mezclamos hasta integrar. Condimentamos añadiendo. Una pizca de sal. Y una cucharadita de ajo en polvo. Mezclamos, tapamos y dejamos cocinar por 10 minutos. En otra sartén, también a fuego alto y con aceite de oliva, ponemos a freír dos filetes de pollo. Volteamos cada tanto, salpimentamos y dejamos dorar al gusto. Nuestra ensalada ya ha cumplido el tiempo de cocción, pero aún nos falta agregar el tomate. Asimismo agregamos dos cucharadas de perejil finamente picado. Cocinamos por tres minutos más y listo. La pechuga también está lista. Es hora de servir y a disfrutar. Si te ha gustado nuestra preparación por favor ayúdanos a compartir, ya que esta es la manera en la que podemos seguir creciendo. Hasta aquí hemos llegado con nuestra receta del día de hoy. Te agradecemos por el tiempo que te has tomado para ver esta preparación. Somos que rico recetas. Te deseamos muchas bendiciones y nos vemos en una próxima oportunidad.